hola qué tal muy buenas noches amigos yo no sé qué hora van a ver en este vídeo pero en el tema este vídeo aquí estoy grabando yo solito yo solito solito el tema el tema es que aquí estoy viendo la milpita cuando tengo sembrado el pedacito tengo ese pedacito mira que no funcionó no funcionó es por la mucho agua que estaba cayendo mira el chipilín como se hizo y también más libre que él un poco de unos animalitos que le dicen aquí son popoles en unos animalitos aquí vienen a a cortar las hojitas unos animalitos que dicen son popos miren como no tienen de picado solo la chico tío nada más se ve solo el chico tío y miren también esto y ellos son mata de chiles son mata de chiles también y ese monte esto esté que si usted mira aquí son escobillos sirve para barrer aquí en el patio sirve para barrer aquí en el patio estoy pensando que lo voy a arrancarlos y sembrar de nuevos y volverán de puchica a dónde voy a conseguirse semillas semillas de chipilín y también que hay algunos unas matas de bleu así lo logro ver aquí porque aquí va a entrar ya está entrando la noche aquí vas a entrar en la noche ya mata de bleu aquí hay una mata de mata de bleu son y aquí tengo una mata de apacín aquí tengo una mata de apacín ve la apacín sirve sirve para la gripe cuando usted tiene así así un ejemplo como atoxipado más que toda la nariz cuando tiene así tapado la nariz tiene que arrancar una mata así con toda raíz y huelelo rápido está para la nariz uno miren que tengo otra mata de de bleu ve aquí tengo una mata de chile aquí tengo otra mata de chile aquí tengo una mata de chile aquí tengo una mata de mango ve sembrado y una mata de de achote aquí tengo una mata de achote aquí tengo una mata de otra mata de una mata de achote y el otro lado está está una iglesia a ver el otro lado está una iglesia yo estoy pensando sembrar así una aquí hay otra mata de Chiltepe es una mata de Chiltepe Chiltepe yo aquí lo sembré yo lo sembré mira los animalitos que molestan las milpas hay que ver si son mosquitos o son o son esos animales que molestan que molestan las milpas ah pues si esos aquí sembré otras matas también de Chile aquí se mira pero estoy pensando lo voy a arrancar una parte para que se mire claro así un ejemplo pero es que cuando está lloviendo está duro para arrancarlos está duro está duro para arrancarlos para que queda libre aquí anda mi esposa conmigo hola me felicito ah yo también yo quiero que tú que me enfoques porque yo quiero que yo quiero sembrar unas matas de frijol tú ya está muy tarde pero va a llover mira cómo está el cielo está doblado doblado digo yo nublado y lo bueno que tengo de compañía que hubo mi con mi perro book dog es el chuchito donde donde vaya voy a ir para la aldea donde voy así a veces a trabajar ahí va detrás de mí por la pobrecita esa es mi mascotilla hola es mi guardaespaldas mire julio y rosita ya vinieron de la iglesia ya gracias a dios que van a la iglesia a ver los felicito que ellos van a la iglesia y yo ando perdido ando perdido ni voy ni la iglesia pues para mí boli sería mañana para mí sería mañana mañana pero yo si le caigo el traguacero lo encierra será así digo yo este está muy seco si ayer llovió ayer qué fue martes no bien ayer fue martes hoy miércoles ya va a comenzar a llover ya ve yo quisiera sembrar una mata de frijoles que me regalaron te voy a dar el teléfono para que me enfoques aquí ve para que voy a traer las martillas de esos unos granos de frijol ah vale vale no le mueve mucho aquí tengo mi chusa chusa le dicen aquí en guatemala le dicen así cova cova para sembrar maíz es que me regalaron un poquito de frijol dedo rojo mire ya si lo ve a usted oí bien que sea para el gasto ya con ese poquito da algo bastante ah sí si ayuda uno si cuando rinde es donde se aprovecha uno cuando rinde y hay suerte es que no se logran verdad como dijiste tú que si lo logro sembrar ahora y si llueve se entierran ya no nacen es cierto ya no nacen es que esos frijoles quiere que pongamos cuando buscas un palito así porque ya cuando nacen ellos se enrollan aquí ve buscan sus guías es cierto como la yote ajá se agarra en un palo pues sí mire qué decís tú lo siembro al día de hoy o mañana pues como te digo si lo sembras día de hoy hola amigos bienvenidos a otro video más estamos aquí con el con el video de ayudas sociales pues aquí estamos aquí con él pues yo pues lo miré de lejos yo estaba en la casa pues mira Bonnie que es bonita allá entonces pues yo le empreste el teléfono a María a su esposa y pues él me lo dio muchísima manera por vernos pues vamos a ir a ver qué está haciendo Bonnie aquí vamos a asustarlo porque yo no sé qué estará haciendo miren Bonnie cómo está ya ya está Bonnie ven vamos a asustarlo Bonnie te asusté disculpa que te agarré del teléfono que se lo pedí a tu esposa es que le dije yo aquí salió mi video voy a asustar al Bonnie yo aquí limpiando ay como sí como aquí sembré unas matas pues de milpa es cierto casi queda para los elotes pues ajá aquí sembré para de unas matas pues aquí estoy limpiando aquí estoy limpiando para que quiera casi lo limpio sí así estoy mirando yo que estás limpiando pero yo solo yo solo voy a limpiar donde está la milpa porque mirar esto así así como esto cuando no está grande cuando no está grande no va a ser para nosotros cuando no está grande sabe quién más que todo van a cortar si mi esposa o mi mamá cuando está grande la van a servir para barrer en el patio es cierto es para que va a barrer en el patio y tienes bledo baboni aquí hay bledo miren amigos miren ahí este es el bledo ¿dónde te paraste? mira esa zara tan mala conmigo ve no me fijé ¿será que yo me pareo o vos? a ver miren este ay no ¿vos lo conocés de esa clase de monte? bien este es hierba alcance hierba alcance hierba alcance ese es bueno boni es cuando vos tenés una una herida creo yo ajá por eso aquí una parte una parte está limpio ajá una parte no porque si uno no lo limpia aquí se esconden las culebras y las culebras se esconden donde están en Montarral ajá miren ahí son como delgaditas y pequeñas ajá ahí se esconden están trascaditos ajá una parte está limpio una parte no pero bien bonito se mira que bien vivo está los montes yo lo estoy limpiando donde tiene monte pues porque ajá porque se quede lo limpio las plantas si estoy mirando también que aquí hay bledo ve aquí hay otro bledo miren con huevito que rico este bledo y mirad vos no deberías de arrancar de hierba alcance no porque sirve sirve como dijiste sirve para algo o para una herida o para otras cosas si y miren aquí hay chile también ay pero aquí también tenés flores verdad esas flores están bonitas boni que chulas están esas flores miren amigos a mí lo que me gusta son estas esos colores y hay otras flores también ay a mí como me gusta eso ve que lindo este mira este lo tengo aquí miren porque no me acuerdo que día llovió llovió con aire así estaba miren y vine yo los vine a recoger pues solo los vino como dijo uno a recoger aquí miren solo les dije así ajá pero voy a poner que esa tal vez vos no te has dado cuenta que esa es pega pega porque yo miraba que cuando yo tenía mis hijos mis niños como arrancaban esas flores mira aquí es una semilla ve ajá y vos le tiras semillitas así miren aquí amigos pues aquí aquí está mira aquí está la semilla te voy a te voy a demostrar lo pongamos son esto ve estas son las semillas ve y esto mira ajá es cierto estos son ve pero no lo puedes arrancar bien porque ay si ya lo arrancó ya mira miren estos son las semillas esas son las semillas y luego cuando si tú quieres sembrar solo tiralo así mira ajá ya ellos ya cuando tocan tierra y cuando tocan agua ya comienzan a a nacer y mira aquí como va aquí ahí está como naciendo ve ajá ahí está ve qué bonito y también tenés orégano verdad así para hacer un chimol de chile miren aquí es este es orégano ajá orégano que lindo huele rico un chimol de chile echando cerbolla borrada que rico o si no cebolla blancas ajá calidad sal cabal sembré unas matas de este es bleo también ajá bledo también también ajá de otra de la vecina sí así es yuca el boni arrancó quiero ver como huele rico ajá es de esto es de esto es muy 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 escandaloso el olor ajá qué rico huele ajá sí sí aquí tengo otra mata de bleu ves que aquí también aquí está la otra mata de se rigaron las semillas es cierto es que cuando ya cuando se cuando se nacen vienen tiernos ajá ajá este aquí tengo otra clase de hierba también también así la conoces si es hierba no es hierba esto ah no aquí quedó el tronco peligroso ya lo arranqué ya lo arranqué sabes qué clase de hierba es es hierba es 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 igual como este mira lo voy a demostrar bien decime si se parece casi igual casi se parece pero es cierto cambio ese no ese no y ese también es apacín mira es también es bueno para remedio también es bueno para remedio tío por qué en qué forma te voy a explicar ya lo explicamos es cierto vengo un ejemplo vengo yo estoy mal de la gripe pongamos si tengo tapada la madre es como un ejemplo como les dije ya su nombre y vengo yo si arranco un una mata así si le arranco una mata así y le dices así ve entonces así lo hueles ese te hace destapar la nariz cuando tenés tapado ajá cuando tenés tapado un ajá nada más que todo de la nariz cuando estás malo de la gripe uno cuando estás mal de la gripe te tapado uno y venís a arrancar y le dices así ya rápido te destapa la nariz que rápido te destapa así y así fue ¡Gracias!